¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Quervix, de hecho estoy grabando a continuación del capítulo anterior para hacer misiones secundarias y para ello tendríamos que irnos, ahora sí que sí, a visitar los nuevos lares tranquilamente porque hoy es capítulo de misiones secundarias, a no ser que me dé la picada también de irme a por las principales pero bueno, estamos aquí en el cuartel principal de la comisión de la siega donde tenemos 1.282 y por cierto estaría bien también visitar esto que creo que no hay nada pero por si acaso no hay nada, ¿vale? Vamos a ver qué más zonas hay porque a lo mejor por aquí encontramos algún secretillo que podamos utilizar y demás, a ver, por aquí llegamos a algún sitio, ¿no? Por aquí tal, por aquí es la vuelta así que ahí no hay nada por aquí creo que tampoco hay nada, a verlo todo, por si acaso, por aquí no hay nada, ¿no? Creo que por aquí no hay nada pero vamos a verlo todo tranquilo porque vaya juegazo, había leído que era corto, corto los cojones, o sea, y me alegro obviamente, me alegro muchísimo que tenga esta duración y además que me anima incluso para completarlo casi al 100%, ¿no? El ascensor viene... Aquí realmente no sé muy bien para qué estoy yendo... Pero yo qué sé Vale, por ahí arriba creo que no había nada Y por esas zonas a lo mejor se puede ir, gente Así que vamos a intentar... Tiene pinta de que no, tiene pinta de que como que las farolas están algo alejadas y tal Mola mucho la zona esta antigravitacional y todo el rollo Pero, lo he dicho, no tiene pinta de que aquí haya nada, me cago en panino El libro ese ya lo leímos Es muy interesante también los libros y la historieta que tiene el juego Y por desgracia pues no se puede ir para allá, ¿no? Como me esperaba Ok Ok, ok, pues vale, pues por aquí no tenemos nada entonces Pero por aquí sí que se puede ir Guay Pues al final no iban a estar tan al fondo, ¿no? A ver qué tenemos aquí Ojo Ojo, piojo Tenemos también una especie de puerta, ¿no? Has encontrado un modelo a escala de una puerta de segador No funciona y probablemente se hizo para evaluar los diseños con vistas A las puertas modernas que los segadores usamos hoy Vamos a verlo La descripción Porque esta era la antigua y esta es la actual que es la moderna A ver, fijaos aquí un poquito Esta es la moderna Que no necesita tantas almas como esta otra Son más delgadas, más fáciles de usar y más fiables Ya no procesan almas en bruto como el diseño anterior Introduciremos una cámara que procesará almas para la red Que suministra energía a las puertas nuevas La comisión lo automatizará todo Incluso las almas menores utilizadas para que escisiones se reintroducirán en el sistema Muy bien El oso lo hemos visto también, ¿no? Esta, ta, 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 ta Ah, no, esto no lo hemos leído al final Está cubierto de manchas de tinta Y pequeños lamparones circulares Pero tiene pinta de haber recibido mucho cariño O una paliza Vale Vale, vale, vale Podemos volver De hecho, podríamos No, no Digo, podríamos suicidarnos Pero creo que no nos serviría Ah, qué lástima Digo, a lo mejor se puede llegar ahí Pero ya lo que no Vámonos Vale, vamos a ver por aquí ahora que tenemos Porque de hecho ya Creo que ya dejé el objetivo ¿Esto qué mierda es? Esto está completito también, ¿no? Que esto era la mazmorra de las setas Provinas abandonadas Fortaleza anegada Ahora mismo esto no me acuerdo Ah, sí, lo del rey rana Vale, 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 vale Ahí no sé si habrá algún secreto Que nos hayamos dejado Creo que en lo de la bruja Sí que nos hemos dejado cosas Pero bueno, no sé En fin, vamos por aquí ahora Subimos así en plan cómodo En vez de subir por las escaleras Y tenemos 1382 Vale, vamos a irnos por aquí esta vez Donde tenemos una pedazo de puerta Destruida Y que entiendo que no podremos Arreglar ni nada Ok Luego por aquí Iremos de nuevo la arboleda Pero antes Vamos a ver Por aquí Que podemos hacer Ahí entiendo que nada, ¿no? O sea, no sé En qué sentido tiene esto A lo mejor reaparece Bueno, creo que la he liado Buenísima Vale, menos mal que reaparezco aquí Y no en No en la farola esa, tío ¿Te imaginas que Reaparezco en la farola esa? Podría haber sido Una liada Enorme La verdad Por aquí creo que tampoco Va a haber nada El libro ese ya lo leímos También Y por aquí es por donde Nos quedamos pillados ¿Acordáis, no? Que nos quedamos pilladitos Vale Y ya está Aquí no hay más nada O sea, lo hemos visto todo Lo hemos visto todo Bueno Vale Ok Pensaba que iba a haber algo más La verdad Pensaba que a lo mejor habría algo más Pero La verdad es que no No sé si a lo mejor se formarán más islas Con Con farolas O algo Eh No sé Pero lo dudo Un poquito Pero bueno Venga, pues esto Completado al 100% Diría yo Vamos a ir ahora A la arboleda Eh Sí Vamos a Irnos a la finca De la bruja de las urnas O primero Mansión de la cerámica Ahí habría algo Vámonos para acá A la finca De nuevo a la finca De los cojones Vale Aquí sí que hay unos cuantos secretos Así que Vamos a ello Vamos a ello De hecho Primero voy a tirar para abajo A ver qué cojones hay aquí Mira Ya hemos encontrado aquí Algo que podemos destruir Boom Vale Sonas nuevas Sonas nuevas Amigos Puerta abierta Perfecto Las urnas estas Ya no Ya no vuelven Ya no vuelven Las urnitas A ver Ahí tenemos cosas nuevas Y por aquí que tenemos Nada ¿No? Bueno Algo tendremos ¿No? Entiendo Yo creo que algo Deberíamos tener Pues no No tenemos nada 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 Ok Pues nos vamos Por aquí El único camino De momento El cual Accedemos A un poquito De experiencia Todo esto Para ese poquito Curioso Bastante curioso La verdad Me esperaba algo Un poquito más Grande ¿No? Y con más cositas Vale A ver Por aquí Abajo no hay nada Por aquí es por donde Se supone Que vendríamos Vale Con lo cual Vamos a pasar un poquito Y nos vamos Hacia adelante Ahora A la mansión De la bruja De las urnas Ok Ah mira Por aquí se puede ir También Y pillamos esto Y ya tenemos La experiencia Para Pillar La fuerza Gente Para pillar El poder De la fuerza Aunque de momento No voy a pillarlo Porque creo que Es mejor Creo yo Es mejor Pillar toda la experiencia Posible Vale Vale Por ahí también Se puede ir Mira esto Le voy a dar ya ¿Sabes? Porque Ah mira Y además Me voy a curar A tope Voy a ir colocando Todas las plantitas Tío Vale Esto hecho Aquí tenemos Otro señor Y por aquí Hay más zonas ¿O no? Aquí hay muchos enemigos Buenísima Buenísima Pablo Eh Ojo Por ahí abajo Hay algo ¿Eh? Por ahí abajo Hay algo Me gusta Me gusta Me gusta Tenemos que ir Para allá Tenemos que ir Para allá ¿Dónde apareces? Aquí Venga Para tu casa Vamos a poner esto también Y me curo ya de paso Eh Vale Sigamos entonces Vale Buenísima Y por aquí También se puede Ir Pero creo que es el mismo Camino ¿No? A ver Me interesa a mí Ir full derecha Full 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 derecha ¿Vale? Este caminito A ver como accedemos Ahí Ah vale Accedemos desde la trampilla Esa de los cojones Buenísima Pablo Tío Que inútil Y por aquí No tenemos más nada Me estoy Cabreando un poco Porque no sé Por dónde hay que ir Pero bueno A ver Aquí tenemos una zona ¿No? Si no me equivoco ¿No? Me estoy equivocando Igual me estoy equivocando Esto Hacia daño No Vale Me he asustado Me he asustado Vale Por ahí abajo No había nada Eh Y por aquí Por aquí tampoco Tampoco Guau Vaya lío Que tengo ahora mismo En la cabeza Vale Creo que he encontrado El sitio Vamos ¿O no? Si ¿No? No 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 Esto está Esto se puede encender Pero no sé muy bien Ay que es un enemigo este No lo había visto Esto se puede encender Pero no sé muy bien ¿Para qué? Aquí podemos irnos Bien Zona nueva Vámonos Zonita nueva Si señor Eh Vaya vuelta Pero bueno Es lo que hay Buena vuelta también Te digo Vale Eso pilladito A ver por aquí arriba ¿Qué más tenemos? Nada por aquí Nada por allá Y por acá ¿Qué? Izquierda Vale Y derecha Algo diferente En la derecha No No Nada Cero Ok Vale En la izquierda Creo que había algo Para destruir Así que vamos a hacerlo Si no me equivoco O me quiere sonar Al menos Me quiere sonar Mal ¿No? Vale Eh Por aquí no puedo ir Pero Por aquí sí Para llegar A esta zona Aquí hay algo No ¿No? Aquí detrás No creo que haya Nada Vale Pero por aquí Sí que hay Oh Vámonos Vale ¿Qué es? ¿Vida o magia? Ahora ya me da un poco más igual Esto es magia ¿No? Exacto Ahora tienes tres fragmentos Con uno más Aumentarás tu capacidad ¿De cómo? No se supone Ah eso Tengo tres Tengo tres Había No sé Había entendido otra cosa Totalmente diferente Porque estoy loco Vale Pues tenemos ahí los tres Perfectísimo Genial 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 Vale Ahora Vamos a irnos por aquí A ver ¿Qué más tenemos? Bueno Vamos encontrando cosillas ¿Eh? Mira Esta era la zona Esta era la zona Que yo decía ¡Bum! Me he cargado un poco solo Vale Aquí tenemos Más vasijas Me voy a cargar esto Completamente Ya puedo ¿Sabes? Amigo Reaparecen todas Qué guay ¿No? Vale Habrá que romper Algunas En concreto Mira Si esta la rompo Se queda rota No entiendo No entiendo nada No sé No entiendo nada No sé si hay un puzzle Ahí o algo Estaría guay Meter un puzzle Pero como no lo entiendo Pues No sé si es un puzzle O no Pero bueno A tu casa A tu casa Amigo Se ha ido rápido A su casa Vale Farmeando un poquito Que también es interesante Eso de farmear Vale Algo más por aquí Creo que no ¿No? Creo que por aquí Ya no habría más nada Vale Eso he hecho entonces Faltan cositas por aquí Y diréis ¿El qué? Pues cositas de subir De subir arriba Por ejemplo Aquí ya no Porque ya hemos ido antes Pero A ver Por aquí Vale Por aquí tampoco ¿No? O sí Por aquí sí Vale ¿Cómo llego yo aquí? Tengo que llegar A esta zona Vale A esta zona Llego desde ahí Vale Qué guay Y para llegar A esa zona Tengo que llegar También A otra A otra A otra zona Vale Ok A ver Primero Por aquí No se puede entrar Y tenemos ahí Otra zonita También Ok Puah Chaval Un poco rayada Todo esto Un poco rayada Todo esto De hecho Se me hace curioso Cómo llegar ahí Pero bueno Porque obviamente Pero ahora que me equivoco Obviamente Yo no puedo llegar Ahí arriba Nuestro objetivo Es llegar ahí arriba Gente Ese es Nuestro objetivito Que lo vamos a intentar Hacer ahora O completar ahora Por aquí creo Que no podemos acceder Ok Y por aquí Tampoco Pero Aquí creo que había Una zona De matorrales Sí Aquí detrás Y por aquí Enfrente No No Voy a asegurarme Vale Por aquí Enfrente Diría yo Que no Perfecto Pues nos vamos Por aquí atrás Aquí es Y de aquí A aquí Y aquí ahora Pues ya podemos Hacer lo que queríamos En un principio Que era esto Bin Y bin Vale Y aquí a lo mejor Hay varias Eh Varias salidas ¿No? O varias entradas Entiendo que habrá Alguna bifurcación De momento A ver Que no me engañen De momento Solamente hay una Lo cual es un poco Puta mierda La verdad Ah, no, 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 no Porque podemos ir a la otra Bien, 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 bien Genialité Porque aquí no hay nada ¿No? En plan Aquí no hay nada Nada, nada Vale Pues vámonos Ahora llegaremos A la otra parte Estupendo Y de aquí podemos llegar A la otra Que es esta de la derecha Y conseguir Uy Uy, para caerme Menos mal que no me he caído Me habría cagado En todo lo que hable Por aquí tampoco Tenemos nada Y aquí ya llegaríamos A la otra zona Con el otro orbe O sea, al final No hay ninguna Bifurcación Ni nada Que está justo Aquí Y ya está Eh, relaja amigo ¿Qué es eso? Cojones Qué susto Buena Me cago en tu prima Amigo Vaya escribe Que he hecho Voy a cagar Hombre Vale Vale Buena No Estaba intentando moverme Y no he podido Tío Vale Y vale Ok Muy bien Guay el combatito Y aquí nos da Otra zona ¿No? O sea Otro orbe Ah no La zona nueva Que está aquí Sí señor Aquí está La zona La zona La zona La zona Nueva A ver ¿Qué es esto? Uy 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 ¿Qué es esto de aquí? Has encontrado una urna Llena de lodo Qué asco A pesar de ser Básicamente negro El líquido emite Un extraño fulgor Qué raro Qué rarito Vale Abrimos eso Eso lo quemamos Y quitamos las telarañas Y vamos a leerlo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es la urna Una urna Ornamentada Que contiene Una especie De lodo viscoso Incluso estando En el recipiente En reposo Se retuerce el lodo Como si estuviera Embuido de vida propia Mejor no preguntar Por la composición Ok ¡Hala! No me toque los cojones Amigo ¿En serio? En fin En fin será fin Vale Creo que he completado todo Me gustaría de verdad Un maldito mapa Le vendría a este juego Perfecto Le vendría muy Pero que muy bien Vale Yo creo que esto Está completado Al cien por cien Diría yo Con lo cual Nos iríamos En todo caso Al horno Al horno Creo que el horno No es ¿No? El horno No sería El horno No sería Vamos a irnos A ver Laboratorio De la bruja Laboratorio ¿No? Mansión de la cerámica No, no Mansión Creo que el Mansión primero A ver si aquí Hay algo Teníamos aquí Un ascensor De hecho Por aquí Justo aquí Arriba Teníamos una cosa Para pillar Así que Vamos a ello A pasar De los enemiguitos Del tirón No Recogemos esto Has encontrado Un viejo anillo De compromiso Ahora solo tienes Que encontrar A alguien Que quiera casarse Contigo Te imaginas Aquí tenemos Aquí tenemos El viejo anillo De compromiso Este anillo Pertenecía A la bruja De las urnas Fue un regalo De su difunto Marido Y data De una época Muy anterior A que tú Fueras siquiera Un huevo Parece que tuvo Que quitárselo Porque se le iba Hinchando el cuerpo Así son los riesgos De vivir más allá De lo que te Corresponde Cabo en tu prima Vale Y bueno Por aquí no hay más nada ¿No? O sí Aquí no hay más nada O sí hay No me No me creo Nada tío Es increíble Que me haya caído Tío Maldito Entre la perspectiva Y sobre todo El joystick Tío Y el que no estoy Súper atento Qué coraje Bueno A lo mejor No hay nada Aquí ¿Sabes? O sea De hecho Ah cojones De hecho Podría haber llegado yo Podría haber llegado yo Desde aquí Y seré pringado Seré pringadito Anda En fin Vale A ver Qué más tenemos Por aquí Tenemos a los enemigos Esto Me los cargo De una Con la espada Tal Pero mi pregunta Es ¿Con esto me los cargo De una también O no? Me los cargo De una Au Au Bueno Seguimos A ver Qué tenemos aquí Tenemos otra urna Mira Ya voy a poner Todas Tío Total Y además Aprovecho Ah mira Mira Cómo vuelan Curioso Aquí he tenido Lo del pajarraco Y no tenemos Más nada Aquí Vale Bueno pues Revisitando un poquito Todos los lugares ¿No? Ya que aparecemos Vale Algo más No hay algunos enemigos Muy graciosos Vale Yo creo que aquí Realmente No hay mucho más De secretos Y tal Yo creo O sea Me voy a alargar Rápido Tío Si Y es que ya Por aquí No hay No hay mucho Más que añadir Es que claro Tampoco sé Ahora mismo Como digo Con un menú O sea Con un mapa Podríamos ver Las cosas Que a lo mejor Le he dicho Anda mira Aquí Me he podido Dejar algo O aquí Me he dejado tal O sabes Pero Pero claro Es que creo Que no me he dejado Nada Por cierto Si yo llego Otra vez A la puerta Que pasa Tío No pasa nada ¿No? O sea Simplemente Es un Respawn Y punto Vamos Que la acabo De liar Bueno Pues creo Que voy a ir Ahora A la zona Esta del sapo Porque ahí Si que había Cosas Ahí si que había Ahí si Que había Cosas Seguro Ahí había Cosas 100% Vale Aquí estamos Con lo de la bruja De nuevo Porque en el horno Creo que tampoco Había nada Más Es que claro Es que me estoy dejando Muchas cosas Se supone Tío Pero yo Ahora mismo Como que no Caigo Cementerio Perdido A ver Un momento Esto ¿A dónde Lleva? Esto lleva Aquí también Tenemos que ir De todas formas Porque aquí Había cosas Guays Y por aquí No sé Si a lo mejor Me he dejado algo Porque en el principio Esto es lo del principio Si no me equivoco Aquí como que No había nada Claro Y la puerta Esta me va a dar Ah vale A esta zona Bueno Así damos Un buen repaso ¿No? Por cierto Tengo una llave Que es para abrir Una puerta Interesante Vale Mira Aquí tenemos ya Una puerta Por aquí Por la izquierda La cual Nos da A qué A nada Ok Porque ya lo pillamos Por aquí nada Pues por arriba Es que claro Para conseguir el 100% Cosa que no voy a hacer Al final Pero para Acordarte Donde están las cosas Que te has dejado Y todo el rollo Tío En serio Un mapa Le vendría como el comer Era esto Dos ataques Y mueren Aquí tenemos Una puerta Cerrada Vale Y por aquí Había otra puerta Si no me equivoco Vale Vale Mira Mira Pues por aquí Puedo entrar Que no me acordaba Yo de esto Entrar o caer Aquí no hay nada ¿No? Vale A ver Esta zona Puede haber un boss O algo ¿No? Interesante ¿Esto qué mierda es? Ala Ala Que guapo Eh Hola Te lo cargas Porfa Por cambiar Un poquito De arma ¿No? También Vale Ahí tenemos Para prenderle Fuego Vale Ok Ok Voy a cambiar ahora Otra vez De arma ¿Por qué me esquivan Aquí con esta Espada más? O simplemente Suerte Tío Siempre que me pongo Esta espada Es como que Como que siempre Me esquivan Un poquito más Vale Vale A ver A prender fuego Ahora Perfecto Ahora iremos Para allá Bueno Es que Entiendo que Saldremos Por ahí ¿No? Entiendo Que saldremos Por ahí Así que Vamos a ir Ya Para allá Vale Más Enemigos Y tal A ver Aquí sería Por ejemplo Interesante Bueno Tampoco Para tanto Ojo 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 Que se me Complicaba Con la tontería Ojo Que se me Complicaba Con la tontería ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno Ya está Madre mía Se me ha complicado Mucho Con la tontería Vale A ver Eso Pillado Vamos Por aquí Madre mía Cuánto Que agobio ¿No? ¿Qué hace Loco Vale Seguimos Subiendo De momento Vale Ojo Cuidado Vale Cuidado ¿Qué era eso? ¿Qué son estas cosas? Me hacen daño ¿No? No sé si me hacen daño ¿No? No, no No me hacen daño O sea Esto no me envenena Ni nada Vale No No, hombre No Qué fail Vale Lo quemamos Con fuego A tope Me fastidian un montón Que me esquiven ¿Eh? Me fastidian un montón Que me esquiven Ok Bueno Pues está guapa La zona secundaria ¿No? Están guapuchis Están guapuchis Sí, señor A ver Vale Hemos llegado aquí Me cago en tu prima No pasa nada Relax Relax Vale A ver Tenemos zona por aquí Y por ahí Y por ahí abajo También Vamos a ir primero Por aquí ¿No? Ah, vale Que tengo que ir rápido Vamos Madre mía, lo había hecho súper lento, tío Ok Me cago en todo lo que hable ¿Y esto qué es? O sea ¿Eso qué mierda es? Es que voy a tener que ir para el otro sitio No, ya me he caído A ese sitio, colega La volta La voltereta 24 veces Cago en todo lo que hable Esto es Has encontrado una vieja brújula Vale, pero Bueno, no he leído todo Pero claro, es que aquí ahora Hay partes de aquí arriba, tío Que no he Que no he ido, ¿no? Y que también es algo principal, creo Tío, me estoy rayando mucho A ver, la brújula Aquí está A veces la brújula A veces la brújula se mueve y gira sin razón Aparente Pero básicamente Parece sentir Más atracción Hacia la puerta de la muerte Que hacia el norte Debió de pertenecer A un explorador Que buscaba la puerta legendaria Ok La podemos examinar aquí Pero bueno Entiendo que no será nada Vale, vamos a dejarnos caer Porque se supone que aquí habrá algo No sé si he ido antes ya o no, tío Si es que se me está yendo la perola Vale, mira Perfecto Aquí tenemos algo Y aquí tenemos algo más Vale Vale, 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 vale Hecho esto Si señor Era un atajito Ok Ok, ok, ok Perfecto Ahora ya podemos dejarnos caer Tranquilamente Y volver a hacer Todo esto Madre mía Todas muertas Las arañas Podría ser un buen lugar Para Para farmear No lo sé No pienso farmear También te digo Es por aquí Como que no me apetece Farmear O sea Si se pudiera Repetir El luchar contra Los boos Y demás O contra Enemigos Tochos Pues molaría Pero bueno ¿Qué es esto? Vale, mira Por ejemplo Este Lo sabía Vale Vale, ojo Cuidado Que este va a ser complicado ¿Eh? Ala, chaval Me he de con la mierda esa ¿Qué dices? A ver Uy, uy, uy Cuidado Podemos también Dispararle nosotros Eh, ¿dónde estoy? Ahí está Lo estamos quemando ¿Qué dices? ¿Onda expansiva o algo? Joder, Pablito Le he dado a la X Lo que pasa es que le damos justo Eh, vamos a volverla a intentar Y lo vamos a hacer mucho mejor Ay Pero bueno No pasa nada No, tío Le estaba Le estaba dando a moverme, tío No pasa nada Ay, tío No, hombre La puta bola de los cojones Colega Bueno Bueno, no me ha dado esa de milagro Porque estaba yo ahí empanado Buenísima esa Móvete Vamos Joder, con una puta vida, tío Y mira que me han subido la vida a uno ¿Qué es esto? Ah, coño Me he acojonado Un servidor silencioso Ha sido derrotado Y su poder de alma Se ha añadido al tuyo Al mantener durante más tiempo Tu hechizo flecha Ahora tu disparo se recargará E infligirá más daño Bueno ¿Y cuál es el otro poder que tengo? Porque este es al segundo que me he cargado Ah, vale El segundo ataque será este, ¿no? Que es como un ataque todavía más fuerte Pero es un poco lleno Boom Vale, más poder El de flecha sí que me gusta El otro como que no tanto Vale, reaparezco aquí y ya está Ok, McKay Podríamos suicidarnos, ¿no? Lo digo porque sería más Rapiduty Pero bueno Tenía que haberme ido por ahí No lo sé Bueno, ahora estos están todos vivos, tío Eh, ¿por dónde es? Ahí Vámonos que nos vamos Paso de vosotros Au Au No me lo creo Oh, chaval Menos mal Creía que me había quedado ahí bugueado Bugueado para siempre A ver Objetivos ahora Vale, creo que por aquí hay algo también Así que venga, vamos a darle No sé si por aquí O por la otra parte Pues no lo sé Vamos a ir por aquí Vale, aquí podemos destruir algo Y luego por esta parte también había algo interesantísimo, ¿no? Sí, exacto Por ahí era Vale, perfecto Me he hecho daño, ¿no? Ja, qué pringao Vale, pillamos otro poquito más Tenemos 2.800, ¿eh, loco? Nada Nada mal, ¿eh? Esto es porque no me pegaba Vale, por aquí quiero ir yo Muertísimo Vale, quiero ir por ahí abajo Mira, para tu casa Por aquí es Ah, no No, 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 no Por aquí no es nada, tío Porque esta puerta No la podemos abrir Esta puerta no se puede abrir Ni de coña, ¿no? Vale, pues a lo mejor Ese es el boss final, ¿eh? Puede serlo Puede serlo A ver, me he dejado una cosa a la izquierda, ¿eh? Que yo lo sé Soy consciente de ello Y luego aquí A ver, necesito un poquito de vida Así que voy a aprovechar Voy a aprovechar Voy a pillar esto, ¿no? Y por aquí ya no hay más nada Estoy intentando cohesionar todo Pero La verdad que me rayo un poco Vale, vamos a ir por la otra parte Que sí que se puede romper Y a lo mejor hay otro miniboss Que además molaría Y a lo mejor me potencia Alguna otra cosa Era por aquí Perfecto Aquí a la izquierda Eh... O no Ya está destruido, tú Y aquí también tiene que haber algo Pues vaya lío Pues vaya lío Es que, tío, de verdad Un mapa estaría genial, tronco Para situar las cosas No sé si irme por aquí o volver Voy a volver por la otra zona, tío ¿Ve? Vaya, vaya vuelta donta Que acabo de hacer, ¿no? Pero bueno, es lo que hay ¿Me han dado un logro? ¿Me ha aparecido? Creo que me han dado un logro No sé si se ve en el gameplay y tal Pero Me han dado un logro Lo que pasa es que se me ha quitado muy rápido Vale, por aquí nada Por aquí Por aquí a la derecha ¿Qué hay? Vale, mira Aquí tenemos otra cosa Que tenemos que pillar Y por aquí fueron Los atajos Vale Eso me da más igual Vamos a ver entonces esta parte Esta parte nos lleva Al palacio ese, ¿no? También Al palacio Lo del rey sapo Me refiero Vale, por aquí yo creo que no fui, ¿no? No llegué a ir O sí Porque esto está Vale, por ahí me puedo dejar yo caer Vale, perfecto ¿Y por aquí hay algo más? No, ¿no? El atajito Y ya está, vale Vale, vale, vale Pues vamos a dejarnos caer Perfecto Vamos a irnos A matar a este Matamos a este Tío, de verdad Que es que se me va, tío Algunas veces El maldito Joystick Vale ¿Y cómo llegamos aquí? Ah, ya veo Ya veo, ya veo, ya veo Ya veo Ostras, que fail ¿Puedo subir? No puedo subir ahora, ¿no? Bueno, no pasa nada Lo hacemos así ¡Ojo! ¡Ojo, pillo, ojo! Tío, le he dado a la... ¡Ah! Me cago en todo ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Buena? Buenísima, Pablo Esa no la ha visto ni Tío, ¿eres inútil, Pablo? ¿O qué pasa? Vamos Pensaba que todavía le quedaba bastante más ¿Me han dado otro logro? Vuela, vuela, vuela A ver si ahora mejoró el ataque rápido o algo Un servidor silencioso ha sido derrotado Y su poder de alma se ha añadido al tuyo ¿Cuántos habrá? ¿Habrá tres? ¿O habrá varios? Más Ahora tu hechizo bomba Ya no te daña a ti Solo a tus enemigos Mira tú por dónde Nunca me había hecho daño Excepto una vez por probarlo Pero Luego he bloqueado Cuervo de demolición Mejora la capacidad de la bomba Vale Entiendo entonces Que habrán Diferentes Voces O sea, todavía quedarán Dos o tres más Por el tema de mejorar la habilidad A ver Otra cosa es que yo ahora mismo no sé Por dónde se sale aquí, tío Ah, ya lo veo Es por acá Muy bien, muy bien Me gusta Más cuantas cosillas Me cago en tu Qué coraje me ha dado eso En fin, da igual Nah, en serio Esas cosas me dan mucho coraje Pero qué se le va a hacer No Mira Mira Vale O sea El medidor de ira Mío Está lleno ¿Sabes? O sea En cualquier momento Le doy el E3R3 Y exploto O sea, por favor Estas cosas no Que las odio Que no sé qué ha pasado Gracias Gracias Vale Vale, pues más 100 Tenemos 3200 Vaya burradota Vaya burradota Qué brutalidad lo que tenemos También de almas Sí, señor Vale, vamos a irnos por aquí Que cae Yo creo que queda ya poco ¿Esto qué es? Vale Y vale Y ahora había una puerta También por acá Por alguna zona de aquí Esto lo hemos pillado ¿No? O sea, esto lo hicimos En su día ¿O no? Entiendo que sí Sí Está hecho Bueno Vamos a Bajarnos aquí Total Nos sirve ¿No? Vale Aquí está el señor Cuervix Que bueno No me va a decir Mucho más ¿No? Otra asombrosa victoria Tu valentía y tu vigor Me tiene impresionado Pues yo lo Lo diré una vez más Y vale Ya Ok Sí, sí, sí Ya Solo repite Lo mismo Una pregunta que tengo es ¿Las almas estas Las podré dejar en la puerta O algo? No, ¿no? ¿Me podré tirar a los kratos? Tampoco Vale Pues ahora lo que necesito Es encontrar la puerta Que estaba aquí a la derecha Si no me equivoco Exacto Y a ver si la puedo abrir O no Mierda Pues No la tengo Y Y ya está Y no hay más nada que añadir Eh No sé dónde encontrar esa llave No sé dónde encontrarla Y creo que tampoco hay mucho más nada que añadir aquí ¿No? Ahora mismo ya de secretos En esta zona Como que no se me ocurre nada más No, la verdad es que no se me ocurre mucho más A la cima No La verdad es que no Por aquí ya fui también Vale Y por aquí tampoco hay más nada O sea que Vale, yo creo que esto está ya más o menos todo visto ¿Eh? Porque eso también lo vi Creo que esto ya está todo visto O sea realmente Realmente vamos a ir a por el boss Creo yo Y además Creo que no va a haber Vamos a ver Vamos a ver lo de la experiencia primero Mira toda la basura que tenemos ahí en el escritorio O sea creo que todavía quedarán dos bosses más o por ahí ¿No? Vale, fuerza Podemos mejorar la fuerza y yo creo que la voy a mejorar Así que vamos a darle Sí Mejorado al máximo Luego tenemos destreza Que creo que también lo voy a mejorar Así que venga Y luego tenemos estas dos Que ya veré que hago Tío Porque son 600 Luego 800 Luego 1000 y 1500 ¿No? Pero claro Tenemos 700 solo Así que no sé si ahorrar Para el 1500 Yo creo que puede estar bien ¿No? Porque cargaremos más rápido los ataques y tal Yo lo que quiero es la espada esa guapa Por cierto Aquí tenemos Como una cosa rara ¿No? Ahí Mi amiguita Se me ha metido en el tintero Pobrecilla Ah vale Que bueno Es una planta de estas Pero claro Está Con lo de la tinta ¿No? Que bueno tío Nada Los detallitos Molan un montón Molan un montón Campamento de cuervos libres Vamos para allá Vale pues creía que el capítulo este Iba a ser de misiones secundarias y tal Pero Ah no Me falta lo de la rana ¿No? En lo de la rana Habrá algo más Vamos a volver Que quiero Quiero todavía Ver lo de las ranas Tío No Paso La verdad es que paso Es que ahí tiene que haber algo Pero 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 Venga Si vamos a ello Vamos a darle una vuelta Y ya está Más morra de las setas Trono del rey rana Ruinas abandonadas Y fortaleza anegada Fortaleza anegada Creo que no es Pero bueno No No es O ahí si había cosas también Que se podía ir Es que no lo sé tío Es que Es demasiado Rayante En ese sentido Pero bueno Lo bueno Es que aquí Si que había cosas Para poder ir Aquí había cositas Además así vamos pillando También un poquito más de experiencia Que no es mucho Pero Yo que sé Ay No lo he visto tío Me despiste Por aquí creo Que no hay nada Por aquí creo yo Que no hay nada Por aquí tampoco Vale Y por aquí Por aquí había Algo tío Es que sé que había Al menos había Uno de experiencia tío O sea Cien Ah mira Aquí había Aquí había Uno más Vale A ver Zona nueva Uy Por aquí nada Y por aquí Tampoco vale Y ya está O sea Ojo Hemos mejorado La fuerza No he notado Nada Vale Conozco esta zona Ok Conozco esta zona Hombre Me los cargo ahora De dos En vez de tres Mi pregunta es Con esto Vamos a ver Que hacemos No también No sé si por aquí Había algo De poder Pasar Por aquí Entiendo que no Vale No sé Yo creo que La música Debería A ver Está bien La música Y tal ¿Sabes? Eh Pero Algo que entonase Más Con Lo que estamos Haciendo O sea Estamos en unas Putas ruinas Molaría un poquito Más Eso Una banda sonora Un poquito más Estilo de ruinas No Porque Esta música Yo realmente ¿Lo veis? Tengo que hacer Tres golpes Con el puto martillo Pero si se supone Que tiene más daño Tío No lo entiendo Eso está mal Con la espada Doy dos golpes Y ya está No lo entiendo Tío Vale Aquí no hay nada Pero eso No lo entiendo Tío Con la espada Doy dos golpes Y me lo cargo En cambio Con el martillo Que es un arma Más poderosa Doy dos golpes Y no lo mato No lo entiendo Me caí Vale Por aquí Tampoco había nada Aquí ya Lo pillé Todo Pues Pero sé Que me queda Una cosita más Y sé dónde está Una no Creo que dos Pero bueno Vamos a ver esto también De hecho Está por aquí atrás Creo Esto que es Que no me suena Ah Vale Ok Desbloqueado Pero vamos Que Que no me sonaba Buenos días Muerteo amigo Mira por aquí Tenemos algo nuevo Por aquí Tenemos algo nuevo Vámonos Otra reliquia De esas Vale ¿Cómo accedemos? Je Esa es mi pregunta Desde ahí ¿No? Vale ¿Y cómo accedemos ahí? ¿Cómo accedemos ahí arriba Tío? Por aquí Vale Y por ahí arriba También hay otra cosa Vale Vale Ok Y por ahí abajo Había algo más Venga Bueno Ya que estamos abajo Creo que aquí había también algo más Por aquí ¿Por dónde? No Pues no No recuerdo ahora mismo Pero bueno Nos vamos por aquí Tranquilamente Pillamos Eso que es como una especie de gorro ¿No? No sé Es rarillo Pero bueno O a lo mejor era por aquí Lo otro que recuerdo Creo que no Pero bueno Morirán No entiendo Ahí está Eso no se puede romper ¿No? Vale ¿Cómo llego yo aquí? Porque me interesa llegar ahí Y no sé ahora mismo ¿Cómo? Desde ahí arriba ¿No? Vale Desde ahí arriba Que tiene que ser Llegando Por ahí Uf Madre mía Vaya vueltas Vaya vueltas Que tengo que dar Pero bueno Ya estamos aquí prácticamente Vale ¿Por aquí algo más? Creo yo que no Podría haber subido por la otra parte Bueno Vale Ahora no te caigas Por favor ¿Qué haces? Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Has encontrado una semilla deforme No parece una semilla normal Se ve bastante podrida Y nos dice aquí Que El alma Que se pegó A esta semilla La retorció Y corrompió Hasta transformarla En una aberración Si creciera ahora Es improbable Que saliera Nada bueno de ella Ok Vale Y creo que ya está ¿No? O sea Tiene que haber algo más Seguro Pero Yo que sé Tío Es que como tampoco veo el mapa Ahora mismo Y tampoco puedo poner A lo mejor en el mapa Señalar algo Que me haya dejado O cosas así Tío Pues Es una pena Tío Vale Aquí había otra cosa Ah no Lo pillé Vale Ah no 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 Ahí atrás Vale Ahí atrás Está ahí Al final Lo que estoy pillando Es experiencia Tío Y yo creo Es que sé que me faltan Más cosas Tío Lo que pasa Que no sé Dónde están Tampoco Ese es el tema Que tampoco sé Dónde están Tío Aquí ¿Qué cojones hay? Ni idea Bueno Espérate Puedo dejarme caer Por aquí Vale Hemos encontrado Algo nuevo Tío Estaba a punto De largarme A puntito Ah y solo es esto Quería que era un boss Esto creo que ya lo hice Casi sin duda O igual no O igual sí 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 Lo hice Vale Es que todo O sea Es que falta un montón En verdad Yo no entiendo O el juego Continúa más adelante Y se abre O no lo sé Tío Porque De verdad Que no lo entiendo Vale Esto ya está Visto todo A tu casa Payaso Y esto Y esto Y esto también Está visto todo Vale Pues ya está Me voy Me voy A ver cuánto Porcentaje Tengo ahora 65% No sé Vamos a ir a por el A por el boss Final Y ya está Y ya está Porque es que no hay No hay más nada Bueno no es que no haya más nada Es que es un coñazo Uy a dónde voy Es que es un coñazo Ir a A otros sitios ¿Sabes? Que es el tema Es un coñazo Ir a buscar Otras cosas Que puede estar guay El tema de la exploración Y todo eso Eso sí Pero Para mí creo que es insuficiente Pero bueno Hemos subido Bastante de De experiencia Tengo 1200 Todavía me queda Un poquito más A ver Estos 1500 Son interesantes O me voy mejor Y mejoro estas cosas Porque podría estar bien ¿No? La velocidad Y elegancia En el movimiento Del segador Elegancia ¿Sabes? Y el tema del daño También estaría bien 600 Y 600 Ya son 1200 Justamente lo que tengo Es que creo que es mejor Mejorar esto Sí, la verdad Creo que es mejorar Es mejor mejorar eso Vale Ahora ¿Hacia dónde nos vamos? Que estoy un poquito perdido Creo que por aquí Si no me equivoco Exacto ¿No? Vale Campamento de los cuervos libres Pues venga Vamos a ir para allá Y voy a continuar un poquito Se supone que ahora Ah mira Aquí está la chiquilla Esta otra vez Ya te cuentas Uf Vaya con la subida Para llegar aquí Tengo los tubos Que aún me resuelvan Pero tú estarás Como unas pascuas O sea Una sociedad de cuervos Secreta En medio de estas montañas ¿Quién lo habría dicho? Y las de historias geniales Que tienen que haber Que tienen sobre su vida aquí Sobre todo Acerca de la bestia De la cumbre Si estoy sacando Muchísima inspiración De esta aventura Creo que mi próxima canción Podría ser la mejor Que haya compuesto Y he compuesto Más de 5 Wow O sea 6 Vale Creo que el objetivo Principal es este De hecho ahí vemos Con la El ascensor Con lo cual Vamos a irnos por aquí Que es algo secundario Y vamos a ver Que pasa Ok Podría haber leído Uf Que chulo esta zona ¿No? Sabía que iba a resbalar Tenía toda la pinta Muy guapo Muy muy guapo Muy muy guapo Si señor Ah vale Que es por tiempo Ok La pregunta es ¿Para qué cojones Quiero yo ir ahí? Para nada Mierda Ah bueno No pasa nada ¿No? Le doy por aquí Creo ¿Le podré dar desde aquí? No no Que pringao Que eso Hoy Pero bueno Que aquí hay más Vale Vale Es que están todos Al mismo nivel Me cago en panini Tío Vale Vale Y ya está ¿No? O sea Ok Vale Muy chulo Muy chulo Muy chulo Me gusta la zona esta Vámonos Y bueno Era para un secretillo Creo que tenemos la cuarta ¿No? Si esta es la magia Tendríamos la cuarta ahora Si no me equivoco Y lo es Ah no Esto es verde Esto es vida Mierda Vitalidad Al conseguir cuatro Tal 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 Me cago en panini Pues Ok Más vida Muy chulo A ver Esto que decía Al desfiladero Helado Precaución No toma por culo Vale Ahora si que podemos Subir al ascensor Ay Ahora si que si A la guarida De la bestia A través de las Antiguas torres De vigilancia Por cierto El juego está Que no lo he dicho Está desarrollado En unity Y además Los creadores Viejas torres De vigilancia Frontera De la región Prohibida A ver Primero voy a ver Que hay ahí Ah no tenemos Nada vale Y por ahí Tampoco Ok El juego está Desarrollado En unity Y está Bastante bien A ver Si tenemos Por ahí Otra cosa Más No Vale Y los creadores De este juego Son los de Titanfall Titanfall No Titan Souls Que también Está bastante bien Tengo 1280 y tanto Todavía Vale Eso tenemos Que abrirlo Y por aquí Se puede ir Vale Por aquí A la derecha Tenemos un puente Que nos lleva Hacia Zona obligatoria Creo ¿No? Zona Zona interesante Y aquí Otra semillita Estas Y esto No es nada ¿No? Caída Y ya está Ok Está guapa La musiquita Esta Mierda Mierda Comido ahí Un golpe Que no me tenía Que haber comido Pa' tu casa Bueno Me los cargo Bastante más Rapiduty ¿No? Me lo he comido Si Por ahí Tendremos Algo No ¿Y este Tío? ¿Quién es este? Hola Vale Vale Te conozco Muy buena Pablo Nada Nada Me los cargo Super Rapiduty Me lo cargo Super Rapiduty La verdad Vale A ver ¿Puedo bajar Por aquí? Entiendo yo que sí Entiendo que esto Ah Esto es secundario Tenemos aquí Una puerta La cual No se puede activar Y esta puerta Es igual A la otra Que hemos visto Hace Ya un tiempesillo Vale Cuidado Cuidado Ven 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 campeón Joder Pablo Eres inútil Por favor Muerto Muerto Vale Que mal Pablo Que mal En fin Vale Eso se coloca Y la de atrás También Vale También se coloca A ver Quiero probar una cosa Que entiendo Que no funcionará Pero Vale Tenía yo ahí Una Pequeña duda Ah Mira el colega Está aquí ¿Vienes o O voy yo? Voy yo Es que eres inútil Pablo ¿Qué dices? Nah Nah Inútil Inútil perdido Inútil perdido Gente Anda 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 Vámonos Tío de verdad Puede ser más inútil Colega Puede ser más inútil Tío Sí Puede serlo Que como No me preocupo Porque Porque como sé Que tengo esto aquí Lo voy a pillar ya Por cierto Este tío ¿Cuánto me da? Por cierto Me ha dado Ocho Bueno Joder Pablo De verdad Basta Este me ha dado 12 Un poquito más fuerte Vale Por ahí no había nada ¿No? O sí No Vale Ahora Cuidadito Ya me he caído Lo sabía Tío Qué coraje Hombre Venga Vamos Te mueres Estaría bien Gracias A un toque A un toque los dos Tío Vale Por aquí Se puede bajar ¿Para qué? Para accionar la palanca Pues vamos a accionarla Muy bien Este era el camino principal No era el otro Y que me ha dejado Ahí arriba entonces Tío Vamos que me ha dejado algo Ay Buenísimo Vale A ver Aquí se puede ir por arriba Vale Es que este es el camino principal Porque está la chica esta Y aquí uno ahora no puede ir Joder colega Tío Tengo que darte la vuelta Tengo que dar Tengo que dar Toda la maldita vuelta Ah Estas cosas me cabrán un poquito Pero bueno La música me relaja también A ver Aquí no había nada Simplemente había un objeto A la puerta Eso La puerta Importante acordarse luego Importante para acordarse luego Vale Ahora Tengo esto Y por aquí que hay Ahora para que este sea el camino principal Y el otro sea el secundario ¿Sabes? ¿Te imaginas? Espero que no Ah vale Que aquí no hay nada O sea ¿Y esto entonces? ¿Para qué coño? No entiendo nada Muy bien Me encantan estas vueltas ¿Sí? Porras No veo lo durillo Que es el tiempo aquí arriba El viento pasa Aullando por mis tubos Pero en fin Un poco de mal tiempo Nunca me ha achantado Y menos con la bestia Ya tan cerca Me pregunto Que aspecto tendrá Según lo que dijeron Los cuervos Tiene pinta de ser Un auténtico monstruo Super peluda Y salvaje ¿Qué ganas De que te enfrentes a ella? Vale Por aquí se podrá ir No Por ahí atrás No Pero por ahí atrás Sí Vale Vale Entiendo que es aquí Bien Vale Más 100 Ya tenemos los 1500 Así que luego Luego pillaremos La otra habilidad Vale De momento Bien por aquí Estupendo ¡Ah! ¡Qué susto cojones! ¡Qué susto cojones! Menos mal que ha tardado Vamos Menos mal que ha tardado Bastante Tío Vale Pregunta ¿Por dónde es? Por ahí arriba No se puede ir ¿No? ¿Cómo se puede ir Ahí arriba Tío? ¡Qué susto! No se como se puede ir Ahí arriba Pero bueno Es una semilla de mierda De estas Así que tampoco pasa nada Venga Venga un poquito más Amigo Buenísimo Buenísimo Tío Vale Vale Perfecto Eh... Ok Plantamos Tengo 13 ya Con la tontería Se me están bajando La última vez Que lo miré Tenía 22 O 24 Creo que 22 Ese fallo Vale Perfecto Perfecto Vámonos A ver qué más tenemos Por aquí arriba Muy bien Vale Vale Por aquí nada Y por aquí tenemos que abrir Una... Una plataforma De esas Buenísima Y atajito Vale Atajito Que además Podemos avanzar También por aquí Mira Aquí está el señor Este Eh... Pues no sé Por dónde es Esto lo voy a poner De todas formas Vale Vale Nueva zona Hemos llegado Un poquito de hielo Así divertido Esto mola Me mola Me mola Me mola esto ¿Cuánto me da? Por cierto Me da 4 No sé si me deja algo atrás Pero bueno Eh... Al límite Lo he hecho muy al límite Amigo Lo has hecho muy al límite Muy guapo Eh... He dudado muchísimo En darle al cuadrado ¿Sabes? Y se me ha ido la olla Pero bueno Ah, qué guapo Tío ¿Por qué no puedo disparar, colega? Ahora Buenísima Buenísima, tío Vale Vale Cuidado que estoy a 1 Madre mía Qué liada No, no, no No, no, no Que cabos los muertos De Panini, tío De verdad En serio, eh De verdad Tronco De verdad Con lo de rodar Ah, qué coraje Qué coraje Nah, tío Y te caes Porque eres subnormal Porque eres tontito Por aquí no puedes atajar, ¿no? Es que estaría muy bien Que pudieras atajar Agarrando a los enemigos ¿Sabes? Eso molaría un montón No pilla la vida Pero bueno Da igual El otro atajito Al menos Y ya está Vale Aquí tenemos Algo O soy yo De No, no Creo que no tenemos nada Pero bueno Nos enfrentaremos De nuevo Otra vez a la peña ¿O qué? Creo que sí, ¿no? Sí Creo yo que sí Bueno Pasaré de unos cuantos En fin A ver Que este quiere morir Ahí está Vale Vale Esta vez no te has caído Crack Tío No empecemos A hacer el parguelita Bueno Bueno Ahí te quedas Ahora vienen más rápido Vale Vale A ver aquí Que vaya la caída Más tonta Que he hecho Ya llegando al final Vale Vamos a pillar otra semillita Esta puerta Vale Para esa Ok Muy bien Nos curamos Nos curamos Al completo Lo reventamos Y a este también Y ya estaría Vale Al menos pillo Más ocho ¿No? Bueno Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Son una nueva Jefe o algo? Vale Anda tío No me lo esperaban Bueno ¿Dónde estoy? Que no me veo Aquí hay más Vale A ver Buenos días A ver ¿El tío este va a venir para acá? No ¿No? Pollo Absurdísimo Tío Le he dado a A irme Pero bueno Uf Pues no sé Cómo no me ha dado eso Buenísima Pablo Deja de Tío 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 Deja de hacer el parguelita Por favor No No tío Le he dado Nah tío De verdad Qué puta mierda Pablo Espabila Gilipollas Espabila Trompo Espabila Y otra vez Desde aquí Tío De verdad Tener que hacer esto De nuevo Porque eres tontito Tronco ¿Cómo pillo eso tío? Ah Ahora sí me puedo enganchar ¿Qué dices? O sea que me puedo enganchar En los demás Bueno Lo que tú digas No Tío De verdad Qué pasa Qué pasa Colega Qué pasa Qué pasa amigo Qué pasa Por favor Lo que pasa Que ahora He salido yo Bueno Es todo recto Vamos para arriba Y a ver por dónde Y a ver por dónde es Porque me acabo De rayar Tena Venga Cuidado que te caes Vale Ya estamos aquí Es que claro No he hecho el atajo Tío Como de nada Igual Me la suda Al final Estamos pillando Un poquito De dinero O sea que Tampoco está mal Este era el que hice mal Tío Basta Por favor Pablo Basta Buenísima No No Corre Corre Joder Colega De verdad Tío Basta 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 Con la tontería De verdad Liándola tanto No puedo liarla Tanto ¿Qué dices? Joder De verdad Joder De verdad Tío Tío Estoy manqueando De una forma Increíble Increíble Y no hay un puto Respawn Cerca Colega De verdad Qué co... Ni aso Tío ¿Dónde está aquí Ahora el... Aquí es Tampoco es que esto sea ahí Súper rápido Tío ¿No? O sí Tío Deja a mí en paz Me deja en paz No me van a tocar Tío No me van a tocar Tío De verdad ¿Qué ha pasado ahí? Tío Le he dado a esquivar Y no... Y no me ha hecho Una puta mierda Tío ¿Qué haces? Hazme el ataque ¿Por qué no me ha hecho el ataque? Ya ¿Qué dices? Le he dado... Es que no sé qué pasa Que le he dado... Le doy a esquivar Tío Si es mejor a la habilidad Y todo... No sé qué coño pasa Tronco No Le doy a nada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En serio Pillar tanto Tío Para esta tontería Es increíble Es increíble Pillar tanto Para esta tontería De verdad Es flipante Colegas Vale Vale Por ahí no hay nada ¿No? No me tenían que haber tocado O al menos uno de vida ¿Sabes? Pero... Me han quitado tres Por la puta cara Bueno Una si ha sido por la puta cara Vale Tenemos ahí una escalera Vale A ver qué tenemos por aquí Ojo Vale Objetivo principal Tenemos puerta Vámonos Tenemos puerta Y de hecho Vamos a irnos ya para acá Eh... Guarida de Betty Guarida de Betty Porque tenemos aquí 1900 O sea Que nos da para... Para mejorar Es por aquí ¿No? Si 1900 Muy bien Mejoramos esto Y la siguiente que vamos a mejorar Va a ser esta de aquí Creo yo O es que no lo sé Creo... No Mejor el daño Mejor el daño del disparo Creo que va a ser lo mejor En fin Me han dado un logro Así que guay ¿Dónde era? Aquí Guarida de Betty No parece que haya muchas más puertas Así que ojo Cuidado Camino principal Pues parece este De hecho ahí hay un señor Grandullón Pero esto es un enemigo Y ya está ¿No? Vamos a hablar con esta Ahí está Es la bestia Caramba Me va el corazón a mil ¿Vas a enfrentarte a ella? Yo voy a apartarme Para no estorbar Y esto A tomar notas Para mi canción Suerte O sea Esta es la bestia Pero ¿Qué dices? Me esperaba yo otra cosa La verdad A ver Entonces esto es secundario ¿O no? Si ¿No? ¿O no? No lo sé Viejas torres de vigilancia Vale Pero es que aquí no hay nada Es que aquí no hay nada Tío Ok Bueno Vamos a darle A por la bestia Estoy entero de vida Ok Ok Y a por ellos Bueno A por él A por la bestia Por aquí no se puede ir Vale Pues vámonos Hola Está llorando Betty Vale Joder Que ataque más rápido ¿No? Eh Joder Que ataque más Putamente rápido Joder Que ataque más Putamente rápido ¿Sabes? No Es que no me da tiempo Tío Le doy a ¿Qué dices? Vale Necesito Hostia Tío Necesito Es que me cago en la puta ¿Sabes que necesito? ¿No? La mejora de Rodar más rápido ¿Sabes? De tardar menos para rodar Que putadón Y no la tengo Eh Eh Que estoy pillado No hombre no le daba Vale 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 Cuidado aquí Que va a rodar Vale Cuidado aquí Joder Joder Fallo todo Anda Ahora me tira Bolita de nieve Meto Bueno Vale Es que es muy justo Es muy putamente justo Muy 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 putamente justo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía chaval Está guapísimo el boss Cuidado 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 Vamos Vamos el fueguito Estaba a punto Aplastarme Una de arriba Está muy guapo Este boss Bueno Pues tenemos Las tres Estamos hoy Aquí reunidos Para llorar La muerte De Betty Mírala Algunos La veneraban Como un dios Otros La temían Como una bestia salvaje Indomable Y unos pocos La amaban Como una belleza Rutilante Tras una eternidad Vivida en la cima De la montaña Brindando a los lugareños Pelaje Y muertes Prematuras Ya puede descansar Inclinad la cabeza En su memoria Prestad vuestros últimos Respetos Su tiempo en este mundo Ha terminado Na mu La leche Brutal 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 Vale Vamos a hablar con este Otra alma demoníaca Cuya ira Ha sido aplacada Segador Que en la muerte Encuentra a paz Y esta Ha sido un pedazo De aventura Lleno de giros Y vueltas Así que Betty Y la bestia Eran la misma cosa Alucinante Entonces el borracho De el marinero Varado Estaba enamorado De la bestia Ostras Ahora me sabe Un poco mal Por los dos Morir O tener el corazón Destrozado Que crees que es peor Tienen ambos Un punto trágico Aun así Como material Para una canción Es genial Ahora mismo Me pongo a componer Cuando esté acabada Pásate algún día Por el marinero Varado Y te la tocaré Guay Vale Esta ya la hemos leído Y esto también ¿No? Vale Pues nada Ahí está ¿Cuánto me han dado Por cierto? ¡Wow! Tengo 1100 Podríamos mejorar Otra cosa Y dejarlo justo aquí ¿No? Yo creo que podría estar bien Eh Al final voy a tener Que mejorarlo De rotar ¿Eh? Yo creo Sí Yo creo que voy a tener Que mejorarlo De rotar al final Que a ver Esta está también Muy guapa Pero voy a mejorar Esta al fin y al cabo 800 la próxima Sí Vamos un poquito Más rápido ¿No? Parece Sobre todo La voltereta Es La lanzo Un poquito más rápida Y eso se nota Pero bueno En fin Muy guapo El boss La verdad Así que Bueno Vamos a dejarlo aquí Tenemos ya las tres almas Tendremos que hablar Con el anciano Y todo el rollo Así que Para el próximo capítulo Lo haremos Que seguramente Tendremos un boss Y algo más No entiendo Así que Nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!